Estuvimos que venía acá en pandemia, extranjente, y se veía muy raro y no esperaba volver acá y ver gente, pero no pensé que fuera así, que chingos, gracias. Una canción de amor, Karen. La canción de amor. La canción de amor. ¡No te no sé! ¡Sin un favor! ¡Vamos a la vida por tu orgullo desbocado! ¡Venga a esperar! ¡Seguera rápida! ¡Miro! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡En busca de lo que hacía el proceso! ¡No te no sé! ¡Se ve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!